Hola a todos, magiquericos y magiquericas del señor Y hoy os traigo un vídeo que la verdad es que me lo he pasado muy bien haciéndolo Y tenía muchísimas ganas de hacerlo, así que vamos allá Que hace que un juego sea grande La sangre y la acción No, 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 nada de eso Son los detalles, los pequeños detalles Los detalles son los que hacen que el público se enamore de un juego Cuando los jugadores exploran las opciones de un juego, buscan cosas con las que forman vínculos Quieren encontrar algún componente de los juegos que les lleve a nivel personal Que les guste en magie Los jugadores, por eso creo que es tan genial Pueden crear lazos con cartas, personajes e incluso con simples imágenes ¿Quién no tiene el típico amigo que dice Buah, esta característica es una mierda, pero La llevo, no, incluso la llevo en el mazo Porque me gusta su dibujo, porque me gusta la historia que hay detrás Pues hoy os vengo a contar una cosa de estas Una pequeña historia de uno de estos juegos de Pascua Y nos tenemos que remontar, hace 3 o 4 años, ya no lo recuerdo bien A Intrusión ¿Recordáis Intrusión? Fue una expansión donde estaba siempre Donde el trailer sería Gideon ahí, super pudero Pero la carta que realmente destacó en esta edición no fue Gideon Si no fue, redobla de tambores Totally lost Perdido por completo Un instantáneo común de 4 manás Que hace lo siguiente Pon el permanente objetivo que no sea tierra en la parte superior de la biblioteca de su propietario Vamos, una mierda con un piano Pero Tomar un segundo Darle otra vuelta a la carta Echarle un ojo Flup Siempre había odiado las multitudes Pues bueno Esta carta No por lo que hacía Porque realmente es una mierda Por 5 manás instantáneo Volver una cosa al top Se queda Es un poco cutrillo Se queda un poco Corto Pero El dibujo El título Y el flower text El texto de ambientación Son absolutamente geniales ¿No? El homúnculo ese de un ojo ahí Casi lloroso Encogido ¿No? En la ciudad En Ravnica creo que está La carta se me había perdido por completo Flip siempre había dado las multitudes Pues bueno La comunidad Se enamoró de esta carta La comunidad La comunidad de Magic Los jugadores Se enamoraron de esta carta Y Vamos Hicieron Sus propias versiones de la carta Hicieron sus historias Hicieron sus dibujos Hicieron sus modificaciones Todo por aquí Abajo Dejo los links Que hay de las historias De este pequeño bicho Incluso en la Wikipedia Esta de Magic Hay una Hay una sección para él Y una pequeña Hay una serie de historias inventadas Todo muy divertido Y por esto es grande En algunos aspectos Que vamos a estar Más de acuerdo O menos De acuerdo En algunas cosas con Wizard Por esto es grande Porque Wizard Captó todo esto Y ha ido dejando Pequeños huevos de pascua Y ha ido alimentando La historia del Flub O como se pronuncia El homúnculo este Super adorable Ha hecho camisetas Ha hecho llaveros Ha hecho incluso Muñecos ¿No? Creo que hay un jugador Famoso No recuerdo quién es Que va con el muñeco Del Rupert este A jugar Incluso Incluso Ha dejado Algunos huevos de pascua Como aquí en esta carta Yo la dejo en grande Vosotros Si os fijáis muy bien Lo encontraréis Si no pues no Deja pequeños huevos de pascua En otras ediciones Con este pequeño señor Con este pequeño Divertido Homúnculo En una esquinita Para que los que lo vean Se alegren Pues eso No tengo nada más Que contaros Recordar que realmente Los detalles Si que importan Y eso Es lo que hace Muy grande A un juego Como Magic Un besico Y adiós Busico 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 Busico